Una jornada para festejar conquistas y reafirmar compromisos devino el acto por el 63 aniversario de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas en Granma, primera organización de masas creada por la Revolución para unar voluntades femeninas en defensa de la revolución y la igualdad de oportunidades y posibilidades para la mujer. El municipio de Cautocristo fue la sede donde se reconoció como destacados a los municipios de Yara y Pilón, abanderados en la culminación de las asambleas de base Onceno Congreso. Por más de una década, las federadas de Cautocristo recibieron la condición de vanguardia con relevantes resultados en la base. La Asociación de Combatientes confirió el sello 30 aniversario a la organización en la provincia. Las jóvenes alzaron sus voces para reafirmar que son garantía de continuidad. Las cubanas de estos tiempos, forjadas en una patria donde es condición indispensable buscar alternativas para burlar el férreo y cruel bloqueo de los Estados Unidos, cada día demostramos con acciones y actitudes que el terrorismo que patrocinamos es el de la solidaridad, el del compromiso de salvar vidas en cualquier rincón de este planeta, el de la búsqueda de vacunas y soluciones a los problemas cotidianos, por lo que nos declaramos vencedoras de imposibles. Las federadas granmenses llegan a este aniversario inmersas en las tareas del Onceno Congreso de la organización, espacio de fortalecimiento en delegaciones y bloques, intercambios con colectivos laborales de alta presencia femenina, donde se reafirma la capacidad de resistencia creativa de la mujer. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Ingrama.